El cumpleaños de la maestra Es el cumpleaños de la maestra Todos los chicos vamos a cantar Que los cumples feliz Te queremos desear Y mil gracias maestra Por tantas cosas que nos enseñas Que los cumples feliz Te queremos desear Y mil gracias maestra Por tantas cosas que nos enseñas Y mil gracias maestra Y mil gracias maestra